Definitivamente como Michoacán no hay dos, Michoacán es un lugar que lo tiene todo y que seguramente muchas de las regiones de zonas de tierra caliente usted no las conoce, tenemos muchísima cultura, gastronomía, pero quien mejor que para platicarnos de esto si no es justamente el Bali, Henry Martínez, profesor influencer y también creador de contenido a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Bali, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien y muchísimas gracias también por invitarnos a su espacio, este lugar tan importante y pues sí, como Michoacán no hay dos, un estado riquísimo en todos los sentidos. Claro que sí, me gustaría que me platiques, ¿hace cuántos años empezaste a subir este tipo de contenido? No solamente de la comida, la gente tan cálida que tenemos en las regiones de tierra caliente, no se diga Nueva Italia, sino también bueno la región de Apatzingán y todo lo que Michoacán tiene, ¿hace cuánto tiempo que iniciaste con este proyecto? Fue hace aproximadamente entre dos años y medio y tres años y fue pues algo que podría haber sido hasta un accidente, no, no esperaba hacerlo, pero surgió de una necesidad que yo veía en la región, sobre todo en la región de tierra caliente y en todo Michoacán, que ya está hecho algo que hago por todas partes de nuestro estado. Claro, háblame sobre las tradiciones y la gastronomía en esta zona tan característica de nuestro hermoso estado Michoacán. Fíjense que inicié yo con una vez un video, subí un video de las corundas, de las corundas como las preparan en la tierra caliente, que es diferente a como se preparan acá en la zona más céntrica del estado de Michoacán, allá incluso se les pone una especie de mole en vez de salsa, crema y algunas otras cosas. A la gente les sorprendió primero que nada la manera en la que se servían y también el precio en el que se vendían, porque es importante decir que en la tierra caliente la vida en cuanto a gastronomía es mucho más barata que en esta parte. Y pues a la gente les sorprendió, empezaron a ver los videos, lo empezaron a compartir, les digo fue un accidente prácticamente, me interesó a mí, me llamó muchísimo la atención compartir que en la tierra caliente hay muchas más cosas buenas que malas. Así que pues empezó con algunos videos de comida. Claro, y ahí estamos viendo un poquito del contenido que subes a través de tus redes sociales, soy de Nueva Italia Valley, es como parece, es Henry Martínez y nos encanta de verdad, me siento muy orgullosa de tenerte aquí, tener la oportunidad de poder entrevistarte y que me platiques qué es lo más bonito que te ha dejado esta experiencia de bueno, compartir y recorrer cada uno de los rincones del estado de Michoacán y también no solamente en cuestión de gastronomía, tú lo acabas de decir, tenemos platillos exquisitos que no se encuentran en ningún otro lado. Si no es solamente en regiones bajas de nuestro estado, ¿qué es lo que a ti te ha dejado el conocer cada uno de esos lugares y cómo te ha tratado la gente? La más grande satisfacción y por lo que decidimos de seguir haciendo esto por muchos años y estoy completamente dispuesto a hacerlo por muchos, muchos años más, es porque me di cuenta cuando yo entrevistaba a personas que vendían comida en la calle que tenían toda una vida haciéndolo. Yo me he encontrado a gente que vende un chepos en la calle en un carrito que tiene 45 años, 50 años, me encontré a un señor también que tenía casi 60 años vendiendo tejuinos. Entonces, son personas a las que jamás se les ha dado voz, que son personas que todas hubieran trabajado para sacar adelante a su familia y que han conservado las tradiciones gastronómicas y de muchas costumbres de nuestro bello Michoacán. Entonces, cuando yo sentí eso, cuando conecté con eso, me di cuenta que era una responsabilidad de un servidor pues continuar, continuar haciéndolo y dándole voz sobre todo a las personas que no la tienen. Y eso me parece algo que se debe resaltar, justo lo mencionas, hay que darle voz también y valor a estas regiones que son tan marginadas y son tan fuertemente criticadas. Mucha gente dice, vamos a Pastingán, no, me da miedo, pero no saben la calidad humana que hay en estos lugares. Y también, aparte de calidad humana, también como tú lo mencionabas, los platillos son accesibles, son deliciosos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has probado en estas zonas que has conocido? Bueno, una de las cosas que yo tengo que resaltar de la tierra caliente en cuanto a gastronomía se refiere es la birria, los ulchepos que se hacen bastante, bastante buenos, los ulchepos con jocoque que se acostumbra mucho en la tierra caliente, la birria como les digo. Las carnitas también se pareciera que nada más en la zona fría del estado, en la zona centro de Michoacán. Y bueno, hay muchísimas carnitas buenísimas de este lado, no se le quita el mérito a ningún lado, pero en aquella parte también de Michoacán hay carnitas muy, muy sabrosas, ulchepos, corundas y sobre todo la birria. Y uno de los platillos que se dice que es de la tierra caliente, por allá hay una pelea entre Nueva Italia y Apaxingán, que es el platillo tradicional de la morisqueta de Michoacán. La morisqueta con chile de queso y espinas, ay, hasta mi saba la boca, oye, las tradicionales palomas también, estas bebidas de leche bronca que se realizan con alcohol y con un poquito de chocolate, azúcar, que también son características de esta región. Cuéntame cómo te ha tratado la gente de esta zona. Bueno, primero que nada, cuando yo decidí abrir esa página que se llama Hoy Soy de Nueva Italia Valley, jamás me imaginé que conforme pasara el tiempo, en vez de Henry, que es mi nombre, la gente me fuera a empezar a gritar en la calle, adiós Valley, ahí viene el Valley, ya llegó el Valley. Y pues muchos pensaban que el hecho de ponerle Valley a la página era un entono de burla, no es así, es todo lo contrario. Yo creo que el acento michoacano, mucha gente cambia la E por la I en la zona, sobre todo de la tierra caliente michoacana. Y es un acento muy bonito que a mí me gusta, sinceramente, y que quise resaltar ahí, la gente lo ha tomado muy bien. Algo que me gusta mucho es que siempre que me ve la gente es con un sentido de gusto y siempre felicitándome por lo que hago y por eso creo que lo voy a seguir haciendo y vamos a seguir por ese camino. ¿Dónde te podemos seguir, Valley? ¿Dónde? Pues bueno, en Facebook, que es la red social en la que más movemos contenido, como soy en Nueva Italia Valley, también las necesidades de los paisanos en Estados Unidos, me obligó a abrir un canal de YouTube porque a la gente que vive en Estados Unidos le encanta ver el contenido, pero a ellos les gusta más verlo en YouTube, entonces abrimos por ahí nuestro canal de YouTube. También estamos en TikTok, estamos en Instagram y pues como Henry Martínez en todas, solo soy en Nueva Italia Valley en Facebook. Muchísimas gracias, Valley, nos encanta. Saludos a todos nuestros paisanos que disfrutan de este contenido y ahora los invitamos a que disfruten del siguiente contenido que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias, Oye. ¡Suscríbete al canal!